Habrá un nuevo campeón. Denver ha sido eliminado. Expresión Deportiva Saludos, seguidores de Expresión Deportiva. Hoy vamos a hablar del posible nuevo campeón de la NBA. Porque ya Denver, que fue el campeón de la temporada pasada, ha sido eliminado. La altura, la defensa, cobró frutos. Minnesota acaba de demostrar que con altura y defensa son capaces de muchas cosas dentro de la cancha. En las cuatro victorias necesarias para eliminar a Jockey y a su equipo, Minnesota demostró que fueron capaces de mantenerlo en menos de 100 puntos. Oye, no pudo Denver anotar 100 puntos en ninguna de las victorias que obtuvo Minnesota para eliminarlo. El francés demostró que ha sido un jugador, ¿eh? Votaron todos los jugadores de la NBA en un pequeño casting que se hizo, en una pequeña elección de cuál ha sido el jugador más sobrevalorado de la NBA. Y salió Rudy Goberts. Siempre ha sido muestra de que el francés gana más que lo que hace en la cancha. Pero tengo una pequeña reseña. No es defendiendo al francés. O sea, no estoy justificando lo que hace dentro de la cancha. Pero no solamente esa anotación. Recuerden que también el jugador tiene su valía según la necesidad de su equipo. Y la necesidad de un defensor, de la calidad de Rudy Goberts. Cuando un equipo necesita un defensor así, lamentablemente tiene que pagarle por lo que haga. Porque eso es lo que pasa. A veces uno dice, no, pero que Goberts gana mucho para lo que hace. Pero es que yo necesito un defensor. Y eso es lo que él sabe hacer y lo hace bien. Y Rudy Goberts acaba de ganar su cuarto premio de defensor del año. Se vio la presencia del francés. Eso es así. Fueron maniatados de Denver por completo. Y dio muestra de que el gigante francés causa estrago en la pintura. En este partido 7, estuvo dominando Denver por 15 puntos. Pero ya todos sabemos que no es como comienza. Son cuatro cuartos. Es como termina. Y Minnesota defendió. Conley robó un par de pelotas en un momento premiante a Murray. Y eso le costó el partido. Se vio un Denver agotado. Se vio un Denver cansado. No le restó calidad a Jockey. Jockey siempre demuestra de que es el más valioso de la liga. De que la liga ahora mismo es de Nicola Jockey. Pero recuerden que los equipos siempre ajustan hacia el campeón. Eso fue lo que le pasó a Golden State. No fue que Golden State jugó mal. Es que los equipos se van ajustando a él. Y ya no se ve solo. Ya no se ve ese Golden State apabullante. El bombazo para todo el mundo. Eso le pasa a Denver. Y eso va pasando. Los equipos van ajustando. Denver tiene un equipo alto. Que hizo Minnesota también. Creó un equipo alto. Y de defensa. Y eso le dio fruto. Denver va a tener que hacer sus ajustes. No tiene banca. Porque de 90 puntos. El juego pasó 98 a 90. Y de los 90 puntos que encestó el equipo completo de Denver. El quinteto abridor metió 85. O sea, no tiene banca. Eso no se ve bien en un equipo. Porque a la hora de cuando tú vienes el suplente. No te da ese plus. No te da ese descanso. Que necesita un jugador. Que entró a abrir el partido. Eso fue. Eso ha sido todo. En expresión deportiva. Dejen su comentario. ¿Qué le parece? ¿Cuál ustedes creen que puede ser el nuevo campeón? Va a haber un nuevo campeón. Va a haber un nuevo campeón. Porque ya Minnesota elimina a Denver. Ya Boston eliminó a Miami. Que fueron los dos equipos. Denver y Miami. Que disputaron las finales pasadas. Entonces ahora viene un nuevo. Y que no nos llenaría de orgullo a los dominicanos. Que sería una final entre Minnesota y Boston. Puede darse. Dejen su comentario. Si ustedes quieren esas finales. Para que se enfrenten. Holford y Carantony Town. Dos dominicanos. Podríamos tener esperanza. De que uno de ellos. Como es lógico. Salga campeón. Podríamos tener un anillo de la NBA en el país. ¿Le gustaría esas finales? Minnesota-Boston. Dejen su comentario en Instagram. En Facebook. Y sigan el programa por YouTube TV. Ha sido todo por el día de hoy. Daniel Cuevas. En expresión deportiva. Y será hasta un próximo programa. Expresión deportiva.